Ha tenido que tragarse sus palabras, particularmente el señor desclasado vocal Tawichi Tawichi ha tenido que tragarse lo que habían tramado, habían planificado con Luis Arce Catacora en el sentido de convocar a un encuentro multipartidario, pero con ausencia, sin invitar a la organización política más grande del país que tiene en este momento. Más de un millón de militantes y las otras nueve de los diez no llegan ni siquiera al millón. Entonces ese tema el Tribunal Electoral ha reconocido que se ha equivocado, pero evidentemente es bajo la presión y la bronca popular de las bases del instrumento político y de las organizaciones sociales. En ese contexto evidentemente mañana está llegando el hermano Evo Morales a participar de este encuentro, que en realidad no nos debiera interesar este encuentro porque es parte de la agenda de Luis Arce Catacora para allanar el camino para que él pueda ser candidato a presidencial, porque por la vía de las elecciones primarias él no va a lograr, le tiene tanto miedo a Evo Morales que solamente actúa por la oscuridad y por debajo de la mesa manipulando al Tribunal Electoral, a la justicia corrupta y en ese afán es en que han convocado este encuentro de partidos políticos. Sin embargo mañana es una gran oportunidad después de tanta bronca ya de las bases, de tanta presión para salir de una vez a las calles, mañana la paz y evidentemente la militancia del interior también están, delegaciones están llegando, para manifestar el rechazo al Tribunal Electoral Corrupto y el repudio a Luis Arce Catacora por todos los actos nefactos que están cometiendo en este momento, vale decir temas de corrupción, el autogolpe, el tema de los combustibles, la falta del dólar que está llevando lamentablemente al país a un abismo económico y político. Los arzistas, esa convocatoria ha sido archivado por dos veces por el Tribunal Electoral, ustedes saben bien eso. Quien ha revivido ese muerto ha sido el vocal Israel Campero, de manera ilegal, de manera anticonstitucional, bajo solamente el argumento de que sus fallos serían como los fallos divinos al que hay que obedecer. Bajo ese dicho, ellos han podido obligar al Tribunal Electoral a supervisar su Congreso trucho y traidor, que además, dicho de paso, en la medida cautelar dice claramente que si ese Congreso trucho de Luis Arce Catacora no demuestra o no cumple con la normativa del Tribunal Electoral o la normativa electoral, esa medida cautelar se extingue automáticamente. Y la conclusión del Tribunal Electoral en la supervisión del informe del SINEDE dice claramente que las observaciones que han realizado son insubsanables, por tanto, medida cautelar en este momento tiene que estar extinguido, como lo ha indicado esa resolución de Israel Campero. Por tanto, ellos no tienen por qué venir a hablar, a rogarse a la representación del MAS y PSP. Ellos no son nada. Lo has dicho de paso, de gente tan corrupta, encaramada en esta supuesta Dirección Nacional de Luis Arce, ¿por qué no miran el prontuariado de Grover García? ¿Por qué no se habla de cómo él se ha enriquecido a costa de la militancia, a costa de vender pegas, cuando él estaba por dos gestiones en la Dirección Departamental del MAS y PSP de Cochabamba? ¿Saben, mis hermanos de Cochabamba, cómo ha sido la gestión nefasta de este corrupto, como es Grover García? Yo los desafío a que demuestren que sus bienes vienen por la vía legal. Y lo mismo del señor Fidel Surco. Ustedes saben cuáles son las últimas, lo que ha pasado cuando estaba él de senador. Hechos que no se han esclarecido. Entonces, gente corrupta, gente traidora, como es Lucho Arce Catacora, es al que les rodea Lucho Arce Catacora. Entonces, de ellos decir algo, lamentablemente, estos van a decir cualquier cosa en tanto y en cuanto tengan exmagistrados, autoprorrogados, corruptos a un vocal, Israel Campero, que por la vía de facto va a intentar validarlos. Y el intento de proscribir o robarse el instrumento político del MAS y PSP para entregarse a un corrupto traidor como Luis Arce Catacora, está, sigue vigente en este momento y eso no tenemos que perder de vista en ningún momento. Si bien en este momento al Tribunal Electoral se le ha doblado el brazo en el sentido de que sí se convoque al hermano Evo Morales, al líder Nato, sin embargo, no hay que descuidar que el Tribunal Electoral y el Constitucional siguen maquinando junto al gobierno para hacer este tipo de fechorías. Quitarnos o robarnos nuestro instrumento político o proscribir. Evidentemente están aliados con la derecha, su candidato es Manfred Reyes Villa, eso lo sabemos bien. Sin embargo, a los vocales del Tribunal Electoral hay que advertirles que sus fechorías no van a quedar impunes. Ellos no están incluidos en el oficio de privilegios de responsables. Por tanto, todo lo que están haciendo en este momento van a ser procesados penalmente. Entonces eso tarde o temprano les va a llegar, los ex magistrados se van a ir. Lamentablemente ellos han configurado un escenario sin el MAS y PSP para el 10 de julio y no les está saliendo bien. Entonces, plantear unas primarias o eliminar las primarias es solamente el mandato de Luis Arce Catacora, solamente de esta forma. Luis Arce Catacora puede ser candidato de manera ilegal porque dentro de la normativa del Estatuto del MAS y PSP, lucharse en Catacora no cabe. En más, en este momento el lucharse en Catacora es un cadáver político. Por eso seguramente está intentando ver de que se elimine al MAS y PSP o que se roben el instrumento público. Es el único camino que les queda en este momento. Entonces, el Tribunal Electoral está cumpliendo los cabrichos del gobierno y mañana la respuesta va a ser muy fuerte de nosotros al Tribunal Electoral de todos los actos que está cometiendo. Esos dirigentes, traidores y corruptos arsistas no tienen base. Lo único que muestran que tienen base es vaciando los funcionarios públicos de los diferentes ministerios y descentralizadas del país. Solamente de esa forma ellos pueden mostrar que tienen base porque en el interior del país las provincias, las centrales están conscientes. Entonces, ¿de qué bases ellos están hablando? No pueden hacer ni siquiera un bloqueo de caminos ellos. Racio, referirnos a ellos en esta situación es solamente perder el tiempo porque bases estos compañeros no tienen. Todo lo que hacen es arrastrar funcionarios públicos de aquí a allá para intentar aparentar que tienen bases. ¡Su aviso de CRE! ¡Uy, uy, uy! ¡Oiga, usted de verde! ¡Venga! Vigilante verde, para servirle. ¡Nie! Vigilante verde, dizque. ¡Mire mi aviso! Está el doble que el mes pasado. Caso perfecto para el vigilante verde. Tengo una misión entre ceja y ceja y es detectar el consumo excesivo de energía. El planeta está cada día más caliente. Hagamos sal. No abra tanto en la heladera para que el motor no trabaje de más. Ponga el aire a 24 grados para no desperdiciar energía. Verifique que las puertas y ventanas estén bien cerradas. Y cuando salga, apáguelo. A cuidar la energía, el planeta y el bolsillo. CRE. Consumo responsable. Que cuida tu bolsillo. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Ay, Alicia. Tanta cosa que pasa en todo lado. Todo es inseguro, ¿no? Ay, soy capaz de pegarte como a portón de fierro sin timbre en casa de sordo. Si ahora no puede vivir más tranquilo. Y además ahora puedes tener tu seguro con Alianza. Pero, ¿cómo es un seguro? ¿Cómo funciona? Caro debe ser, ¿no? No, nada que ver. Ahora con tu Alianza puedes asegurar tu familia, tu salud, tu puesto, tu casa, tu todo. Y todo eso con apenas una cuotita pequeñita al mes y listo. Gracias, Alicia. Ahora mismo voy a Alianza a buscar más información. Pensar en el mañana es muy necesario para poder vivir tranquilos hoy. Infórmate más acerca de los seguros de tu Alianza que se ajusten a tu necesidad. Alianza, contigo por siempre. Este operador está bajo la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros APS. Soy Tamba, soy Tamba.